A ver compadre, ¿cómo viste este partido? No, mira compadre, la mera verdad, está jugando de maravilla los rayados, compadre, la mera verdad. El tridente no ha metido gol, pero está ponchito. No, mira, ahorita yo creo que falta el golecito de mi compadre Funes Mori. Vamos a ver, la vamos a mojar ahorita en el segundo tiempo. No creo. Este tridente tan mencionado, ¿cuál crees que sea el mejor anotador de los tres? Pues me voy con el goleador histórico de mi compadre Funes Mori. Mexicano. El mexicano, así es, yo creo que con ese güey. ¿Cómo viste esa Ponchito, dos goles? No, ahorita ya no es Ponchito, es Don Alfonso González. Bueno, con dos goles, ¿qué no le haría? No, 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 a mirarlo, a mirarlo. A mirarlo, compadre, antes de que viense mal. Aquel sí se hasta se mojó los labios cuando le dije, ¿qué le haría? No, lo que quiera, lo que quiera, Ponchito. Es Don Alfonso, ya no es Ponchito. Ahí está, compadre, ahí está Don Alfonso. ¡Y la porra! Salsas del Primo, presentó.